Soy Paco Díaz y vamos a tener una cápsula especial por el mes de la hispanidad o de la herencia hispana aquí en los Estados Unidos y quiero presentarles a alguien que es un profesionista mexicano que está rompiendo muchas barreras en el ámbito de las ciencias, de la ingeniería, matemáticas todo esto es muy importante conocerlo para poder saber de estas historias de éxito que nos pueden inspirar o nos pueden también ayudar a marcar un camino para nosotros mismos y saber de otras opciones que hay como latinos en este país aquí en los Estados Unidos y yo quiero presentarles, y no es mi primo, él es Rafa Díaz. ¿Cómo estás mi querido Rafa? Hola, hola, ¿cómo están? Bien, muchas gracias por la invitación. Qué bueno poder platicar, mira, esto es una plática entre amigos para poder conocer tu historia y para poder saber más o menos esa historia, cómo ha evolucionado, cómo te ha convertido en lo que hoy has logrado y eso es lo que queremos conocer de ti. Pero platícanos un poco desde el principio, ¿de dónde vienes? ¿dónde naciste? Sí, sí. Pues yo nací en el estado de Veracruz, pero crecí en un pueblo de Aguasteca, Veracruz, en lo que se llama Guayacopla. Es una comunidad que está desarrollada, catalogada con antígena y me ha costado un poco de trabajo, pero como que es mi identidad. Empiezo a enfocarme como indígena, siguiendo mis raíces. A los cinco años mi mamá nos llevó a mí, a mis tres hermanas, a la Ciudad de México. Aquí vivimos en una colección, La Guerrero. Ah, sí la conozco, es Barrio Bravo. Sí, La Guerrero es una comunidad con muchas situaciones de vulnerabilidad para los niños, ¿no? Entonces, yo vi muchas cosas que a lo mejor no quisiera contar o que no quisiera recordar, pero igual, muchas cosas muy queridas, en cierta de mi corazón, sí, el corazón de La Guerrero, muchos amigos. Y bueno, hay tres letras y yo trabajo desde los doce años de mensajero de obrera. Bueno, no sé si dicen chicas, pero es un barrio en el que había muchas enfrentas. Entonces, yo era como mensajero de Edoa, 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 Edoa. A la ciudad de México, trabajé en restaurantes, trabajé en obreras, Pues de los dos, ¿no? Creo que es algo que tenía que... Es un poco... Bueno, quisiera contar con ustedes un poco con estos que yo llamo Santos de Blequeble. O sea, trabajar es algo que muchas veces está normalizado en nuestra comunidad porque vivimos en una situación a veces que requiere que nos activemos económicamente a una muy fuerte edad, pero si hacen las cuentas, por ejemplo, yo dormía ocho horas, trabajaba seis horas, iba a la escuela a seis horas, intentaba, pues, hacían, bueno, con un transporte en la Ciudad de México, hacía tres horas de febrero un día, ¿no? Si hacen las cuentas, esto ya es de más de 10 horas, ¿no? Sí, es decir, no alcanza el día. Y me imagino que obviamente todo eso también va haciendo que tú tengas igual una visión de las cosas, de lo que quieres o de lo que no quieres. Entonces, ¿cuál era tu visión en ese momento? ¿Los sueños que tenías? Sinceramente, bueno, actualmente trabajo en el mundo, pero sinceramente en ese entonces, mucho era no creer que me pasaran cosas que yo veía que pasaba, ¿sabas, no? Entonces, yo siento que me resguardé en la escuela con frases que, nada más en el colorado, ¿no? Yo no era maestro de premario, ahí en el corazón de la galería, y ser maestro de premario también, le visibilizaron muchas cosas que pasaban a las naciones de mis amigos, ¿no? Entonces, yo no es tanto que aspiraba a creerse en Google, ¿no? Sino más bien, era miedo de que mejor me pasara algo, y yo escuchaba mucho por mis días, cargas, navegadoras. estudia y va a proteger la gente no va a usar y en realidad no tiene una prueba pero yo me la creí y ya sea por miedo empecé a devorar a tratar de seguir esos consejos que fueron muy buenos al final de cuentas yo creo que el cómo nos envolvemos con algunas personas que nos pueden ser buenas influencias esa es parte del todo yo creo que qué bueno que tu familia fue una muy buena influencia para ti independientemente de que lo hayas hecho quizá sin entender en ese momento cuál era realmente lo que iba a derivar pero bueno, perdona que te haya interrumpido pero quiero seguir muy bien la plática y poder hacer que la gente que nos está escuchando ahorita también empiece a recordar un poco esos sueños o esas circunstancias que bueno, muchos de nosotros tenemos que superar muchas cosas también pero luego entonces ya te dijeron estudia, te pusiste a estudiar te volviste una persona muy estudiosa y luego bueno, yo creo que hay muchos hay muchos medios y niños que son super emocionados por resolver problemas y dicen no, yo creo que es que se hace más rápido y yo creo que ahí es donde está bueno, es un mensaje para todos los mentores que son los papás o las buenas buenas o las buenas buenas o los papás esa chispa creo que fue lo que a mí me dijeron no, pues está chido síguele por ahí entonces con esta me quedo en la relación porque empecé a meterme en cosas de jugar de dres o empecé a ver cosas en matemáticas y un área que es aquí creo que es medio de los grupos este me quedo con todos y algo que me gusta decir es que yo aquí no llegué sino que no llegué con el apoyo de un ejercito de la persona ¿no? o sea una atrás de mí tenía una comunidad muy grande y ellos me ayudaron entonces no, no es que te quiero preguntar llegó un momento en donde tú de acuerdo a tu desarrollo de acuerdo a tu interés de acuerdo a tus el hecho de que el conocimiento te emocionó y empezaste a a accesar a él hubo un momento en que en que hubo la visión o sea yo quiero llegar al momento donde 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 cambia uno la visión de las cosas donde uno ya empieza a sentirse que sí puede que que no me tengo que autolimitar ¿me explicó? sí y ¿cuál fue ese momento de quiebre para ti decir ok hay una hay una oportunidad en Estados Unidos y a lo mejor es para mí o no es para mí ¿qué pensaste cuando cuando esto ocurre? creo que bueno como algo que yo creo que fue un pilar en la vida ha sido mi comunidad entonces no fue tanto que yo crecí en una muerte sino que yo crecí en mi comunidad de forma orgánica entonces con mis amigos jugaba pues de muchas personas fútbol a la revés y crecía y crecía y no es que me diera cuenta de que oh estoy volviendo el mejor rájido que es la economía ¿no? simplemente era muy divertido y creo que eso es lo que me gustó mucho de trabajar en realidad que uno crece y crea mucho igual muchos elementos de liderazgo de mentoría en comunidad entonces yo creo que yo tampoco tenía mucho acceso a tecnología no tenía atención y tampoco es que tuviera que no sea daros a resolver problemas y jugar con mis amigos y hacer cosas distintas con ciencias entonces yo creo que puedo contar cuando llegué a Estados Unidos es una historia interesante bueno aquí es donde es muy importante saber cosas porque ahorita hay mucho trabajo en tecnología y hay muchísimas cosas que se tienen que resolver nuestras posibilidades de empresas son bien grandes y lo que pasó fue yo alcancé a entrar a la universidad y había una práctica para venir a ser tácticos aquí a Estados Unidos muchas empresas van a escuelas a buscar calentos hay mucho trabajo entonces fue México y mis amigos me decían para ese entonces yo tenía cuatro modelos nacionales de matemáticas y también yo considero que era un poco de una generación y muchos de mis amigos bueno y también eran unas muchas personas de color en la universidad porque también hay muchas discriminaciones raciocinadas entonces fueron a una práctica y por muchas situaciones yo no me sentía a tener enero o sea a siquiera y yo no iba a ir enero y al final un amigo me convenció de ir a acompañarme y tuve una práctica muy chica una práctica de mi padre y me dijo empezó a hablar de unas cosas que me gustan las matemáticas y me dijo que a mi chino me gustó de carmen y que se le habían pagado el trabajo y me dijo no yo quiero hacer eso yo estoy trabajando en una buena de las cosas que quieran porque no van a trabajar en una de las cosas que me meten a seguir aprendiendo y seguirme y entonces por eso es que a lo mejor la pregunta me gusta mucho la respuesta porque es 10 días o no porque quiere hacer o porque quiere estar como famosa o no pero fíjate es curioso porque a lo mejor no lo contemplabas pero al final lo hiciste y al final lo estás disfrutando y sabes de las ventajas que eso te da en lo que tiene que ver contigo a título personal pero también como parte de una comunidad Rafa porque nuestro papel aquí en este país quizás era ir mejorando nuestras condiciones nuestro rol en este país y con gente como tú que disfruta mucho de lo que está haciendo sin esa gran pretensión simplemente saber que tienes capacidad y que esa capacidad te va llevando a diferentes lugares de privilegio como tú lo llamas o momentos de privilegio donde podemos inspirarnos mucho Rafa y yo creo que ahí es donde nosotros como hispanos como latinos o como nos identificamos en ese ámbito de comunidad tenemos que ver que si se puede porque tú has sido co-director de OLA en Washington en el 2020 y actualmente eres el líder de expansión estudiantil en México y en Google exacto entonces imagínate tú o sea no eres tú solito en una computadora programando eres el líder de expansión estudiantil en México ¿qué quiere decir eso? que tú vas a tener que inspirar a otras personas y ver que esas personas crean en sí mismas y que la pasen también como tú ¿no? Sí y ese es mi ventaja hay muchos que les gustan y que de alguna forma es por circunstancia nos alejamos de cosas que nos gustan y mi mensaje sería un poco de sigue tus pasiones y es muy difícil a veces no dar con el recurrente pero pero muchas veces el trabajo que yo hago es precisamente desde el otro lado ya es crear cuentos y y desarrollar programas que alcancen a a darles a estudiantes como esta noción de que hay un saludo en el túnel ¿no? que es una es educación es un túnel yo pienso eso yo creo que sí es cierto ¿no? o sea no es fácil pero bueno como líder de expansión estudiantil en México he estado trabajando con muchos otros empleados de Google me llamamos Googleers personas latinoamericanas que estamos haciendo programas que han que en los últimos años han hablado miles de estudiantes a decirles que ustedes están trabajando mucho estas cosas son imposibles queremos que sigan trabajando mucho y también que los pueden ayudar y nuestra es invitarlos uno hacerles saber que estamos latinoamericanas que hacemos de color personas indígenas aquí en México y no se sientan como solos o que no es más imposible ¿no? y dos decirles que están trabajando mucho no validación y tres yo creo que este o este ejercicio o esta cosa nos ha ayudado mucho o sea básicamente compartir lo que a nosotros nos ha costado tanto mejor tener la noción a lo mejor es un infancia pasarle las respuestas a asistentes para compartir eso esto es un infancia sí sí porque ya hay fórmulas ya aprobadas y que cuando por ejemplo tú que tuviste que crear tu propia fórmula es muy loable de tu parte poder decir hey chavo esto está chido esto está efectivo vamos a desarrollar más cosas y miren además nosotros en este país tenemos que buscar la manera de ser de influir mucho más y poco a poco lo hemos hecho esto del mes de la herencia hispana nos demuestra que mucha gente está observando y está hasta cuidándose de que de repente nosotros empecemos a desarrollar muchas cosas y ojalá que se sigan cuidando y ojalá que nosotros sí les sigamos dando miedo a mucha gente de tal suerte que podamos demostrarles que somos capaces de muchísimas cosas Rafa de verdad muchísimas gracias por compartir tu historia muchísimas gracias por la oportunidad de platicar yo espero que no sea la última vez que le podemos dar a lo mejor seguimiento en algún momento a esto de tu labor de cómo de cómo haces las conexiones de este liderazgo que estás haciendo para que los chavos se puedan venir para acá o para que desarrollen por allá ojalá que podamos tener más más oportunidades de platicar ¿te parece? muchas gracias muchas gracias no, no, no a ti muchas gracias y te espero pronto por aquí en Plataforma Latina ¿ok? muchas gracias y bueno solamente ya a mí me resta despedirme darle las gracias y si usted conoce gente que siente como que quiere pero no puede o que le falta visiones la verdad es que muéstrele este video porque ahí se va a inspirar se va a dar cuenta que sí se puede que somos capaces de muchas cosas que somos una comunidad que va empujando y va empujando fuerte yo le agradezco que haya estado con nosotros por favor síganos en redes sociales como Plataforma Latina y en PlataformaLatina.com tenemos información información latina con sabor con sabor latino hasta la próxima